Estoy hablando con la ingeniera agrónoma Cristina Pandolfi de Fernández, quien es Directora Nacional de Investigación y Promoción Vitivinícola del INV. Ingeniera, es un gusto y quiero que me explique cómo fue, con qué criterio fue seleccionado el jurado. Bueno, los jueces que integraron los jurados que calificaron las distintas categorías de vino han sido, son todos degustadores expertos de primer nivel y han sido, en primer lugar, propuestos por las entidades vitivinícolas de las distintas zonas de producción. Todos ellos tienen aprobado el curso de nivel superior en degustación que se dicta en la Escuela Argentina de Degustación, que depende del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Pero como preparación adicional y previa al concurso en sí, estos jueces han participado de una semana intensa de práctica en la ciudad de Mendoza, degustando en conjunto vinos, intercambiando pareceres, opiniones, con el objeto de aunar criterios para una óptima calificación de los vinos. Tengo entendido que además había jurados suplentes. Bueno, en base a esta etapa de entrenamiento y en base también a un programa estadístico, fueron elegidos dentro del grupo total los titulares, es decir, los que habían tenido el óptimo desempeño y quedando el resto como suplentes. Difícil tarea. Ingeniera, muchísimas gracias por toda esta información. Marcelo Sicilia, por favor, adelante vos. Muchas gracias, Andrés. Bueno, nos toca estar junto al rolo, que produce el gobernador electo de la provincia de Mendoza. Y así familiarmente lo nombramos al licenciado Rodolfo Gabrieli, quien a partir del 11 de diciembre, dentro de muy pocos días, va a tener una responsabilidad, no digo extra ni especial, sino tener la responsabilidad de comandar los destinos, el futuro inmediato durante cuatro años, de una provincia que se codea de igual a igual con las zonas productoras más importantes del mundo, que le pasa por encima a las famosas, llámese Atlanta el mes pasado, a los vinos de España, o de Italia, o de Francia incluso, que es el gobernador futuro de la provincia productora del cuarto país que produce vino. Y entonces yo te pregunto, Rolo, y perdoname la familiaridad, pero estamos en una mesa de afectos, porque el vino nos une. El vino que es una cosa tan hermosa, tan cálida, que afloja incluso la lengua, que nos permite así un momentito de distensión. ¿Cuál es la expectativa que tenés como gobernador electo para comandar los destinos inmediatos de esta potencia vitivinícola que es Mendoza? Además, en un mercado ya desregulado totalmente. No, seguro. En primer término, muy contento y muy orgulloso como mendocino de poder ver este proceso de transformación con tanta fuerza que está teniendo este sector, el del vino en nuestra provincia, y en nuestro país también. Hasta no hace mucho tiempo, especialmente acá en Mendoza, del vino se hablaba porque habían problemas. Hoy vemos que el vino estapa en todos los diarios, no solo en la Argentina, sino en el mundo, por los premios que la Argentina gana en todo el mundo. Esto es una industria que trabaja en positivo, una industria que trabaja pensando en los mercados. Están en positivo, si me permitís, que siguen trabajando con el mismo interés, aun cuando se sabe que el consumo de vino va decayendo en el mundo. Pero eso no es óbvio, ¿eh? Para que nuestros industriales sigan apostando fuerte a esto, que alguna vez fue una industria madre de Mendoza y debe continuar siéndolo. No, seguro, y en estos últimos años hemos mostrado no solo que ganamos premios en el mundo, sino que cada vez vamos colocando mayor cantidad de vinos finos en todo el mundo, que esto es lo importante. Yo muchas veces, hablando con nuestros industriales, con nuestros productores, les decía que lo importante no es ganar los vinos para tener las medallas, los premios. Los premios se ganan para colocar los vinos mejor en el mundo. Y esta es la tarea en que estamos empeñados acá en Mendoza. Yo para terminar y sin ánimo de hacer una distinción, voy a nombrar uno de los oros que recién se dio, todavía no conocemos todos. Pero cuando se nombró una marca, vos sonreíste doblemente. Primero por la alegría que te da a conocer que ese vino específicamente ganó el oro. Y la segunda es porque vos tuviste algo que ver en eso. No, seguro, porque una de las bodegas que ganó un premio es Fecovita. Fecovita es una federación de cooperativas que agrupa como a 5.000 productores en Mendoza y es justamente la federación de cooperativas que compró a Gioll, que es la bodega que privatizó el gobierno. Hasta hace poco Gioll no ganaba nunca premios cuando era estatal. Ahora en manos de los productores ganan premios, ganan plata y le han sacado un peso al Estado también. Muchas gracias, Rolo, y que disfrutes esta noche, la noche del oro y la plata de los vinos argentinos.